La exfiscal de delitos administrativos del MP, Heidi Tamara de León, pone el dedo en la llaga con una pregunta. ¿Quién realmente manda en el MP? ¿Mayra Vélez o Telma Aldana? Todo indica que mientras Aldana perdió el piso con tanto premio recibido, Vélez tomó el control. No sé si ella hace lo que la fiscal ordena o ella ordena en el Ministerio Público, pero usted puede ir a cualquier fiscalía que no sea FECI y la que da las órdenes es Mayra Vélez. Todo, cualquier tipo de información previo a llegar a la fiscal general es a través de Mayra Vélez. De hecho, yo tuve varios problemas en reiteradas ocasiones con Mayra Vélez porque le informaba. Primero que porque no le informaba. Luego, cuando le informaba vía correo, que por qué no le había avisado vía WhatsApp que tenía un correo donde le informaba. Entonces, ante esta situación, yo me veo en la necesidad de decirle a la señora, hacerle ver a la señora fiscal, mire, yo le comunico a la licenciada Vélez, si ella no le informa a usted, no es mi problema. Porque como para esas fechas, mire, al inicio de la gestión de Telma Aldana, era muy accesible el poder tener contacto e informarle a ella los casos. El problema es cuando se da todo este movimiento del 2015 y todas estas cuestiones de que le empiezan a dar premios. Ella empieza a estar muy poco en Guatemala. Empiezan a hacer todo como que el Ministerio Público fuera un partido político, fuera la plataforma política de Telma Aldana. En ese momento ya era muy difícil accesar a su persona, por lo menos en la Fiscalía de Litos Administrativos era muy difícil. No sé si en otras fiscalías también lo fuera, pero la figura de Mayra Vélez dentro del Ministerio Público, ella es la que da las órdenes. Ella es la que quita, pone personal, ella es la encargada de elegir quienes van a conformar ternas evaluadoras para ascensos a las personas. En fin, ella es la que maneja o por lo menos eso es lo que se percibe o es lo que se hace ver que es la que maneja al Ministerio Público. Los procedimientos administrativos los inicia Mayra Vélez, o sea, yo le puedo dar fe en que cuando, por ejemplo, algún fiscal no llegaba a una audiencia y un juez certifica, el despacho que hace se lo manda Mayra Vélez y Mayra Vélez inicia el procedimiento administrativo con la supervisión del Ministerio Público. Entonces, al fin y al cabo, si la fiscal general, no sé si por falta de tiempo, porque no está en Guatemala o por desconocimiento, está canalizando todo el teje y maneje y todo el funcionamiento del Ministerio Público a través de la Secretaría General, ese es un gran problema. Porque incluso, así como le digo, el informe que yo le envío a la fiscal general del Cambray, ¿por qué le aparece luego a Mayra Vélez en su escritorio, como ella misma me lo manifestó? Y de hecho, la fiscal luego me lo confirma. En mi carta de renuncia, cuando yo se la presento, ella me contesta la renuncia, algo nunca antes visto en el Ministerio Público, porque el trámite es, me acepta la fiscal mi renuncia, firma el acuerdo y me notifican de recursos humanos. Ella me contesta la renuncia y me hace ver que sí, que yo le informé a ella, pero que ella se lo remitió a Mayra Vélez y que Mayra Vélez tenía que haber visto ese informe que yo le había mandado. Entonces aquí, no sé si es tanto que realmente quien manda es Mayra Vélez, porque yo sí nos meto las manos al fuego por la fiscal general, y al fin y al cabo yo no sé si Mayra Vélez es únicamente la que hace el trabajo, o podemos llamarlo así, sucio o desgastante, que no quiera ser la fiscal, o realmente son órdenes que da Mayra Vélez. Heidi Tamara de León estuvo 11 años en el Ministerio Público. Empezó desde abajo hasta llegar a fiscal de sección. Está agradecida con la institución, pero le da tristeza que esta no va por el buen camino. Sí, fue una institución a la cual le agradezco mucho conocimiento, mucha experiencia. Al día de hoy me da tristeza, realmente me da tristeza ver al Ministerio Público. Dejó de ser lo que realmente debe ser. O sea, a veces me pongo triste de ver, por ejemplo, a la fiscal general de juez, en un concurso de oratoria, en una escuela, en lugar de estar procurando que las investigaciones, en algunos casos, sean mejores. Me da tristeza ver que el personal esté en la elección del niño fiscal por un día, cuando realmente hay muchas personas que están buscando alguna respuesta por parte del Ministerio Público, y no solo, los casos de corrupción. Hay gente que es extorsionada, hay gente que necesita saber qué pasó con la muerte de un familiar, de amigos. Hay gente a la que le roban todos los días y necesita investigaciones. No es solo la corrupción. Entonces, como yo siempre he dicho, el Ministerio Público, esté quien esté, va a funcionar. El personal es el que hace el trabajo, no es la fiscal general. Si es tan fácil es que darse cuenta que la fiscal cuántos días está atendiendo sus funciones y cuántos días está o en homenajes, o en eventos, o en premiaciones. La exfiscal denuncia que tiene miedo por lo que le pueda suceder y agrega que el Ministerio Público está investigando hasta a su propia hija, que solo tiene nueve años. A muchas instancias he planteado exhibiciones personales en la Corte Suprema, la Corte Suprema las ha rechazado. He planteado en juzgados de niñez la cuestión de que están investigando a mi hija y no lo han respondido, ni siquiera han resuelto. Le estoy hablando que esto es en el mes de marzo o abril. He planteado denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos por la violación de derechos a mi hija. Hasta el momento no le han dado el trámite. Incluso en la Procuraduría de Derechos Humanos le dieron un tinte laboral. Entonces yo cuando llego y les digo, mira, a mí no me interesa lo laboral. Yo me fui al Ministerio Público y ya me fui. Eso es algo que creo que la gente piensa que yo estoy dolida porque me fui al Ministerio Público. Para nada, o sea, yo, pocas personas dentro de la institución pueden llegar a presumir una carrera desde auxiliar uno hasta lo más alto que existía en ese momento porque ahora ya están los fiscales distritales. Y que estuve en muchas fiscalías que me dieron una gran enseñanza y una gran experiencia. Hasta el día de hoy la Procuraduría de Derechos Humanos no le ha dado el trámite correspondiente. Únicamente tengo entendido que ha pedido unos informes a la Fiscal General y a la Secretaría General en los cuales la misma Secretaría General indica que sí, que si investigaron a mi hija, pues que yo tengo que tener claro que como en Extinción de Dominio investigan al círculo cercano de la persona que están investigando, que pues que la investigaron y ya. O sea, a ellos no les importa el hecho de que en el, por ejemplo, en RENAP, que es donde obtuve yo la información que estaban investigando a mi hija, le queda el récord de que ella le fue solicitada una certificación de nacimiento para hacer dentro de una investigación de lavado de dinero, porque así es como quedó registrado en el Registro Nacional de las Personas. No solo es que están investigando a mi hija, están investigando a mi hermano, investigaron a mi mamá, a mi papá que tiene cuatro años mañana, cumple cuatro años de haber fallecido, también lo están, lo investigaron. Entonces digo yo todo esto, ¿y por qué me están investigando a mí y no están investigando a todos esos narcotraficantes que han extraditado últimamente? Entonces digo, mi investigación avanza más rápido para lo cual fue creado realmente la ley de extinción de dominio, que era para recuperar bienes pertenecientes al narcotráfico y al lavado de dinero. Entonces, temo por mi vida, casi procuro no salir, ha tenido que cambiar mi vida de un giro total, y sí, temo por lo que me puedan hacer a mí o pueden hacerle alguna persona cercana a mí, incluso al papá de mi hija, ¿verdad?